Salve, compa. Esto es lo que tenemos para ustedes en el 2016 Grupo Norteño. Toque de queda. Grabaciones en vivo. Mandamos un saludo, compa. reservando. Compa. Alex, compa. Patricio, Joel Valenzuela, compa. Germán. Mandamos el corrido de la doble rodado y márcale, compa. Negro. ¡Vámonos! Soy de pensamiento bueno, lo he demostrado, tengo el talento a mi trabajo legado Muchos me conocen para otros, soy mentado, soy muy reservado, mi nombre no lo he dado Vengo de un poblado de cerros y barrancos, también tengo rancho en el limón de los ramos Es mucho ganado el que yo he navegado, cargado el respeto, eso está en mis manos Y como en huaraches no soy analizado, malos que sí saben dicen muy alzandado No manifestado es mejor no quemado, es que en mi trabajo puedo ser muy buscado Solo el apellido le digo, soy sincero, que puedo ser muy conocido Soy ranchero de nacimiento, yo me he navegado desde chico La sierra me cuida muy bien alimentado, con cosas mejores que un simple regado A men soy directo si algo no me gusta, tengo un carácter, el que a veces se asusta A veces festejo con música de viento, como siento antojos de los grupos norteños Siempre acompañado de la gente que tengo, también con mis hijos, algo que tanto quiero La doble rodado siempre la he navegado, también pasan autos por acantilados Poder mucho tengo y el poder les presento, son unos compadres que son socios sinceros Ahora el apellido le digo, soy sincero, que puedo ser muy conocido Soy ranchero de nacimiento, yo me he navegado desde chico Seguimos en la posición compadre La fuera de la mundo Mira, soy ranchero de nacimiento, yo me he navegado desde chico Seguimos en la posición compadre Nunca no me he navegado desde chico